La reducción de recursos federales podría afectar a algunos programas de la Secretaría de Desarrollo Social en Aguascalientes. Aún no hay reglas de operación para conocer la distribución del recurso federal para esta dependencia. El titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Paulo Martínez López, señaló que parte del recurso de los programas es estatal. Lo que nosotros hemos hecho en el gobierno del estado es un asunto de responsabilidad y no se ha afectado tanto el presupuesto. Hemos operado en los últimos años y principalmente lo que va de este año, pues con el recurso estatal y enfocándolo y priorizándolo a las áreas más vulnerables de la gente de aquí de Aguascalientes. Martínez López agregó que tendrá una reunión en la Secretaría de Bienestar en el Estado de México para conocer el presupuesto que será destinado en programas de desarrollo social para Aguascalientes y añadió que desconoce si algunos de los programas existentes podrían modificarse o dejar de existir. Yo tendré una reunión en la Ciudad de México ya para ir viendo temas particulares en el tema de desarrollo social y poder ver qué programas son los que van a operar, con cuáles nos vamos a vincular. Con edición de Óscar Lueva nos reportó para Informativo Juan Miguel Villalobos de Luna.